Bueno, perfecto Muchas gracias Buenos días, ¿Cómo les va? Bueno, un placer Ser moderador de esta charla tan interesante De todo Todo el mundo cripto Así que va a ser un placer Columnistas de lujo Creo que ya están todos conectados Ahí lo veo a Miguel, lo veo Lo veo a Iván Bueno, hoy vamos a estar hablando del mundo de las criptomonedas Con Iván Telio Miguel Schweizer Y Eduardo Novillo Estrada Que no sé si Eduardo anda por ahí Si no, ahora lo esperamos Ahí está, perfecto Bueno, tenemos 45 minutos Con mucha información Le pido a la gente, como siempre Que quieran realizar las preguntas Las vamos a estar realizando A todos los panelistas Así que, ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos un poquitito por el mercado A ver qué explicación le damos a este mercado Tan interesante Tan estresante Tan volátil Que quedaron muchos heridos En el camino Muchas correcciones En el panel anterior hablaban De un mercado también muy complicado Como es el mercado de capitales Con muchos ajustes Bueno, el mundo cripto No es exento No sé quién quiere arrancar Iván, Miguel Primero por lo menos saludar Buenos días a todos Gracias por participar Yo de momento no lo veo A Eduardo Acá participando Ahí si le podés Escribir Para que Para que ingrese Ahí se está conectado Ah, buenísimo Buenísimo Por un lado Saludar Bueno, presentarme Mi nombre es Iván Tellio Soy Cofundador de DeCripto DeCripto.la Una plataforma De intercambio De criptoactivos Y bueno Colega Digamos De alguna manera De Mariano Dentro del programa Que Mariano lidera Que hacemos con los pesos Columnista De la parte De cripto Y bueno Justamente Lo que preguntás Es lo que había hablado En el último programa Un poquito De contexto De lo que está sucediendo Con el mercado Después de una euforia Muy importante Que tuvo El año pasado Bueno, una corrección Que ya Algunos analizan Algunos analistas Lo ven desde abril Del año pasado Otros Desde noviembre Del año pasado Pero que de todas maneras Ha corregido ya bastante Ha recuperado bastante Del terreno Que ha Que ha sabido llevar A los 65 69 mil dólares Que llegó Bitcoin En un ciclo Que inicia En 3.500 ¿No? Porque hay que ponerlo En contexto Entendiendo que Inicia todo un ciclo En 3.500 Que termina En 69 mil Y La vista Siempre está puesta En lo que son Por lo menos Los recortes En la emisión ¿No? O sea Halving Este Este recorte En la emisión Que se genera Cada cuatro años Que hace que El mercado Reaccione Inmediatamente Meses previos Y meses posteriores A este acontecimiento Y que casi dos años después Tienda a realizar Estas correcciones Como las que vemos hoy Con lo cual Más allá de esta corrección Que vemos en Bitcoin Vemos un mercado Que continúa Desarrollando Buena cantidad De volumen Y que Las stablecoins Terminan De alguna manera Bueno Liderando el mercado Por eso Importante acá Que participe Eduardo Que es una de las De las stablecoins Que también vienen Marcando Acá tendencias Así que Miguel Si querés agregar Algo A tu Tu view Del mercado Por lo menos Bueno Yo Esta caída De 20 y 22 La veo más Por ahí comparable Con la que tuvimos En Parte de 2019 Y 2020 Y no tanto Con la de 2014 Y 2018 Si Seguimos viendo Que Bitcoin Hace Cumple ciclos De cuatro años En donde Se respetan Tres años de alza Y un año de baja Pero bueno Hoy La caída Que tuvo el mercado En estos últimos meses Es muy comparable A la que finaliza El 12 de marzo Con una caída Del 50% En un día El 12 de marzo 2020 Con el disparador Que fue el COVID En ese momento Bitcoin Tuvo una caída Desde máximos Que en ese momento Eran los 13.800 Hacia los 3.100 Un 72% De caída Que duró Más o menos Seis meses Y hoy El porcentaje De caída Es exactamente igual Estamos 72% Abajo Desde máximo En una caída Que lleva 220 y pico De días Pero Creo que Estamos En Etapa final De Bear Market Y que Una vez Que el mercado Encuentra Piso Si es que No lo encontró Ya Es una Es una Posibilidad Creo que Vamos a tener Aproximadamente Mil días De Bull Market Como han Durado Los ciclos Pasados Creo que interesante Miguel A ver Está planteando De alguna manera Esta corrección Que fue fuerte Nadie sabe Donde está el piso Es como que En estos pisos Ya ves Un Como una Estabilización Como que no ves Ningún motivo Por el cual Pueda Romper Estos 20.000 Más allá De 19.000 Que si Veo Muchísimos Indicadores O Variables Que indican Que es una Muy buena Zona De acumulación De largo Plazo Tanto El porcentaje De caídas De máximos Como El Market Sentiment General Del mercado Que hoy está Re contra Pesimista Y eso Suele Darse Cerca De los Pisos Hay Muchísimas Métricas Que Indican Que Vamos a estar Muy cerca Del piso Y que es Una Buena Zona De Acumulación Obviamente Pensando En un Horizonte De mediano Largo Plazo De Acá Hablan Un Poquitito Y De paso También Ahora saluda Eduardo Novillo Estrada Bienvenido Eduardo Miguel Acá Muchos Consultos ¿En qué Te basás? ¿Te basás En hechos Del pasado? ¿Te basás En análisis Técnicos? ¿En qué Te basás Para determinar Que hoy El valor De esos 20.000 Ya empieza A ser Un soporte O como bien Decías vos Es un momento Por irme Empezar a Acumular En estos valores Mirándolos Desde todo Punto de vista Desde el Análisis Fundamental En donde vos Ves todas Las métricas On-chain Que van Mejorando Con el Paso del Tiempo El Hashrate De la Red Más allá De que el Precio No haya Acompañado Todas las Métricas Y la Cantidad De usuarios Que tiene La red Crece Sistemáticamente Después Desde el Punto de vista Del análisis Técnico También Hoy tenés Una desviación Enorme De la Media De 200 Días De 200 Semanas Que suele ser Un proxy Del verdadero Valor Digamos De cuál Es el Costo De Extracción Que tienen En promedio Los mineros Que estás En esta zona Un costo De extracción Promedio De 17.000 Dólares Hay mucho Como digo Hay muchas Métricas Que te ayudan A reforzar La hipótesis De que El piso Puede estar Muy cerca Obviamente No estoy Confirmando Porque no tengo La bola de cristal Pero Uno trata De Operar O buscar Escenarios En donde Todas las probabilidades Estén a Tu favor Y hoy Es uno de ellos La realidad Es que Comenzar A comprar En esta zona El potencial Beneficio Respecto al riesgo Que uno asume Tiene una Asimetría Enorme Ya que Consideramos Que es un producto Que de largo plazo Va a seguir creciendo Un montón Y por ende Esa asimetría Lo vuelve Una apuesta Muy tentadora Para tomar Bueno Paso ahora Con Eduardo Y después Nos vamos a meter En estrategias De inversión Porque en todo mercado Alcista O bajista Siempre hay oportunidades Y estrategias Para hacer Ustedes son los expertos Así que ahora Los vamos a escuchar Eduardo ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno Mariano ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Gracias por irme No, un placer Bueno, contanos un poquito Qué es lo que hacés También Y nos metemos ya En el mundo En el mundo cripto Bueno, nosotros Con Ariel y Scaliter Mi socio Creamos una compañía Que se llama Agro Token Agro Token Es una plataforma De tokenización De commodities Empezamos en la pandemia Y como estábamos En la Argentina Nos dimos cuenta Que había Una oportunidad En la tokenización De los granos Y que Bueno, nada Ustedes hablaban De Bitcoin Y monedas estables Y eso Y nos dimos cuenta En el campo Las hojas Se manejan O los granos También se manejan Como una moneda estable Porque cuando el productor O el productor de campo El farmer Va a alquilar un campo Lo arregla Su precio Ni en dólares Ni en pesos Sino en toneladas de soja Cuando se endeuda Con un singenta Un corteba Con una empresa Cuando Financia un tractor Lo arregla En toneladas de soja Entonces Y también El productor Siempre piensa A long En soja Como algunos Como los bitcoins A long En bitcoin Siempre El productor Va A estar siempre Prefiere Estar parado En grano Lo más tiempo posible Porque siempre Cree que Va a valer más Y es la moneda Que él entiende Entonces En ese sentido Nos dimos cuenta Que Básicamente El grano Se manejaba Como una Como una moneda estable Entonces Lo que creamos Esta plataforma De tokenización Que Un token De soja Un agrotoken Representa Una tonelada De soja Una tonelada De maíz O una tonelada De trigo Hasta el momento Ya tenemos También Esas monedas Llaman Soy A Cor A Y We Acá en Argentina Y ya tenemos Lanzado Soy B En Brasil Ahora Yo estoy acá en Brasil Y tenemos lanzado Ya Brasil Y dentro de poco Estamos haciendo una prueba En Estados Unidos Que se va a llamar Soy U O We Ese token Representa Una tonelada De soja En el momento De la liquidación La liquidación Es distinta En precio Y en moneda Fiat En cada país ¿Cómo está Respaldado El token? Porque decís Con toneladas Contratos De futuros Cash Nosotros hoy Empezamos Para crear El trust Que le llamamos Nosotros La confianza En el sistema Hoy nosotros Estamos tokenizando Toneladas entregadas Entregadas en acopios Por eso digo Que empezamos En Argentina Primero porque somos Argentinos Entendimos la problemática De Argentina Que hoy Se está desarrollando Un poquito Está pasando Un poquito Para los otros lugares Para los otros países Por todo lo que se dio Como decimos Nosotros Esta tormenta perfecta Que se dio Para agro token No todo Covid Guerra Va llevando Al mundo A argentinizarse Un poco más Porque el tema De la inflación Está pasando En todos lados Del mundo Entonces nosotros Hoy lo hacemos Con soja entregada Y lo que nosotros Inventamos Si querés Es Le llamamos El proof of grain reserve La prueba De reserva de grano Que compone De dos cosas La proof of existence Y la proof of liquidity La prueba de existencia La prueba de liquidez Entonces cuando el productor Entrega su grano A un acopio A un Vamos a decir Un lartirigoyen Lartirigoyen Le entrega a ese productor Un CD Un certificado De depósito electrónico Ese certificado De depósito electrónico Para nosotros Es la prueba de existencia De grano Y como el productor No quiere cobrar No quiere cobrar los pesos Si quiere estar Long en grano Hace un contrato Con un precio A fijar Entonces No fijado Entonces crea Como un contrato abierto Que Lartirigoyen 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 Los tiene en el teléfono O en una tarjeta De crédito Entonces los puede gastar En cualquier lugar Del mundo En cualquier comercio Y Con microficaciones Cosa que antes No podía hacer Antes tenía que hacer Gastos Grandes Porque no justificaba La liquidación Para la copia Se entiende Sí Sí, sí Está A ver Está claro Es interesante Y aparte Resuelve Parte de los problemas Que tiene el campo No hablo Más que nada De las grandes De las grandes compañías Sino el pequeño productor También Que con esto Estaría resolviendo Un gran problema Sabemos que Las grandes compañías Tienen otras formas Otras espaldas Otras Otras cuestiones Ahora vamos a volver Al tema Eduardo ¿Cómo hace El inversor? Me imagino que Esta es una solución Para el productor Pero también Tenés la contraparte Que es El inversor Que puede posicionarse También en activos En este caso De la soja Sería eso ¿No? Totalmente Eso es un poco Nosotros estamos apuntando A eso Nosotros Nuestra visión La misión Que tenemos Es que Cualquiera en Argentina Hoy Todo lo que estamos acá Si no estamos registrados Si no estamos En un registro No podemos comprar soja Nadie puede comprar soja Entonces La idea es que nosotros Podamos hacer accesible La soja A cualquiera Que pueda comprar Y estar parado en soja Cambiar sus pesos A soja Es un poco Nuestra visión Hoy Eso no lo tenemos Abierto Hoy tenemos Nos manejamos En un close loop De lo que es El ecosistema Del agro De lo que son Los productores Y los merchants Para crear Como te digo Esta confianza En el sistema Ir Teniendo claro Todos los engranajes Del sistema Y después Poder ir liberándolo Para que Para que cualquiera Pueda Ahorrar O quedar Parado en soja Pero si Acá El gran beneficio Está muy bueno Que existe Mariano También es para Para los pequeños Productores Para los Los pequeños Productores Que por ahí Se les hace Más complicado Pricear sus sojas O manejar sus sojas O cubrirse Y tener que Tener que estar Encripto En el Malbarrofe O en Chicago Y eso lo hace La verdad que En el mundo Lo hace el 5% De los productores Y ese mercado Lo manejan Es más institucional Ni siquiera Son los Los productores Los que manejan Eso Sí, sí Está clarísimo Así que bueno Felicitaciones Por la Por la iniciativa La verdad Está muy Pero muy bueno Bueno Iván Hablemos un poquito Del ecosistema En general Porque Obviamente Cuando el precio Sube Empiezan un montón De jugadores Nuevos Hablo acá Desde NFT Que digamos Es un boom Algunos hablan De burbuja Bueno Es como un mercado Que nadie entiende Nada El tema De los videojuegos El tema De la palencamiento El tema De los contratos Inteligentes Hay un montón De cosas Y van Que ahora Cuando vienen Las caídas Se empieza a depurar El mercado Entonces dicen Bueno Esto no era para mí Esto tampoco O lo que está pasando Ahora también Con el tema De la minería Que por ahí Hoy No sé si esto es así O no Muchos Muchos medios Levantaron Como una liquidación De máquinas Porque ya no era No era negocio Entonces Como es el mercado Hoy Iván Del ecosistema En general Después nos metemos También en las oportunidades De inversión Que ofrece el ecosistema Bueno A ver Como para arrancar Creo que justamente El puntapié inicial Lo da de alguna manera Inicial Como para empezar El diálogo Pero Lo que menciona Eduardo Sobre Agrotoken Es una solución Genuina Que es un desarrollo Primero argentino Que más allá De si te gusta La criptomoneda O no te gusta O si hay proyectos Mejores O hay proyectos peores Aparecen soluciones Digamos Es una solución A un problema palpable Que está atravesando Distintos actores De los mercados Que mueven Toneladas Y toneladas De dinero Al mismo tiempo Con lo cual Siguen apareciendo Muchos desarrollos Muy interesantes Que parecen Fáciles de realizar En la teoría Pero tal vez Eduardo lo mencionó Ya llevan dos años Con el proyecto Nosotros Como plataforma Como de cripto Obviamente Nos encantaríamos Nos encantaría Es un interés Genuino Poder tener Este token En la plataforma Para que El inversor Minorista En algún momento Pueda tener una exposición A este tipo De activos Ya sea Para comprarlos Como para también Poder liquidarlos Y sin embargo Y sin embargo Tal vez Poder conectar Nuestra plataforma Con Agrotoken Poder disponibilizar Del token Para que el usuario Lo pueda comprar O vender Lleva Varios meses De trabajo Es todo un desafío Poder integrarlo Con lo cual Siguen apareciendo Muchos proyectos Muy buenos Es verdad Que se purgan Muchos otros proyectos De los cuales Ya mismo Digamos Como en el camino Uno va viendo Que son viables O no Pero de ahí Se van purgando Mucho Ahora Lo que no hay que perder El foco Es que La criptomoneda Importante En cierta manera Es Bitcoin Por un lado Podríamos mencionar Ethereum Como una segunda Alternativa Para inversión Pero Invertir en otro Tipo de activos Volátiles Hablando En otro tipo De proyectos Que todavía No está aprobado Hay que entender Que hoy Invertir en Bitcoin Todavía es ser Early adopter Es estar comprando En un tiempo temprano Pero invertir En proyectos Que en muchos casos Están en Protocolos DeFi Por ejemplo Que hoy está muy de moda Bueno Es una inversión Interesante Es una inversión Que a muchos Le da muchas ganas De invertir Pero desconocen El trasfondo Que hay Que son en muchos casos Protocolos Que no están del todo Auditados Y que en general Terminan Con la pérdida Del dinero Por haber invertido En un proyecto Que no era sólido Por eso Es importante Ahí tomar La referencia De plataformas Insignia De plataformas Que analizan El cotidiano Ya sea Unos proyectos Los desarrollos Y los proyectos Que están apareciendo Entre ellos Y sin lugar a dudas Y de ahí Nace la invitación Agrotoken Que es un proyecto Tal vez Insignia del país Para resolver algo Que está olvidado Hace cientos de años Miguel No hablamos nada De Ethereum Que es otro también De Si querés Una criptoporin Cuestionada O no Con sus cambios O está mal Un poco Por lo que demoró Todo el proceso De De lanzamiento De Ethereum 2.0 Pero Claro Que si va A ver En un momento Se iba a comer a Bitcoin O venía Bueno Subiendo en capitalización Y demás Y ahora Como que fue Fue una decepción fuerte Sí Bueno Había un grupo De gente Que decía Que se iba a comer a Bitcoin Yo La verdad Soy bastante Escéptico De que Puede haber Un flip En el market cap Y Ethereum Pase a ser La dominante Del mercado Es una posibilidad Sí Es una posibilidad Ethereum hizo Varios cambios En Todo el protocolo De emisión Y de quema De tokens Que afecta Directamente La oferta Total de tokens Que hay en el mercado Y por ende Había mucha especulación Con que Esa Esa escasez En la oferta Pueda llegar a ser Que Haya una suba Parabólica Y pase a Bitcoin En market cap Pero Nada De hecho Pasó todo lo contrario Ethereum Contra Bitcoin Ha caído 30-35% En la paridad ¿No? O sea Ethereum cayó mucho más Que Bitcoin Como suele pasar En todo el mercado Cripto Cuando el mercado Se derrite ¿No? Lógicamente Las capitalizaciones Más chicas Sufren Mucho más Que las capitalizaciones Más grandes Bitcoin Como decíamos hace un rato Cayó 72% Desde máximo A mínimo Mientras que Tenés altcoins Que han caído 90-95% Bueno Pero Ahí en el caso Por ahí Al comienzo Para mucha gente Se fue sumando Hablabas Que veías Digamos Analizando tanto Los fundamentos Las cuestiones técnicas Y demás Como que El piso De Bitcoin Te gustaba ¿Cuál es la situación De Ethereum? ¿Cuál es tu análisis Hoy? Porque Tuvo caídas Más fuertes Que Bitcoin También Bueno Se fue Se fue recuperando También Hoy También sos optimista Con el ecosistema Más que nada Que ofrece Ethereum Sí Sí Y te diría Todo en general Porque Más allá Que haya Algunos proyectos Mejores que otros Todo el mercado Tiene muchísima Correlación entre sí Vos agarrás Todos los proyectos Y vas a ver Que cuando Bitcoin Sube Sube todo Cuando Bitcoin Baja Baja todo ¿No? La correlación Es muy alta Incluso Algo que estuvo Sucediendo Estos últimos meses Con todo este Contexto internacional De Falta de liquidez Hay incluso Muchísima correlación Con todas Con el Nasdaq Y todas las Compañías tecnológicas Entonces Lo que creo yo Es que cuando el mercado Empiece a repuntar Va a repuntar Todo Sí Soy Muy optimista Principalmente en Bitcoin Y Ethereum Después Sí Hay Muchos otros proyectos Que habrá que Tomarlos con pinzas O no O tratar de Ser Súper Cauto En el due diligence Que uno haga A la hora de invertir Porque Una cosa es comprar Con un bull market Contra agresivo Como el de 2021 ¿Viste? Y otra cosa es Empezar a armar Una cartera Tratando de adivinar Un piso Para Para agarrar El próximo bull market La realidad es que Hay muchos tokens Como ha pasado Después de De 2018 Hay muchos tokens Que nunca recuperaron Tal es el caso De IOS IOTA XRP Son tokens Que nunca No volvieron a romper Máximo Sí Han tenido subas Pero Pero si uno compara El costo de oportunidad Contra lo que subió Bitcoin El costo de oportunidad Fue altísimo Acá veo en el panel De chat Están muy activos Ustedes contestando Las preguntas Así que me Me gustan Algunas preguntas Combativas Eso está No, no vi No, no Vos estabas Ahí están Todo Por eso Acá hay una lucha interna Pero está bueno Ahora vamos a A poner alguna de las Preguntas y todo eso Eduardo ¿Cómo le explicás A un inversor Hoy que dice Bueno Está bueno Posicionarme En la soja No hablo del Del productor Que está claro Hace un ratito Comentabas Lo que resuelve Si querés El token O El stablecoin Que están Que están teniendo Pero A un inversor ¿Cómo lo pude utilizar? ¿Cómo pude ingresar? ¿Cuál es El monto? A ver ¿Es divisible el token? ¿No es divisible? ¿Cómo lo manejan? No El token Es divisible Es divisible Por cinco ceros O sea que Es divisible Hasta la mínima expresión Como te dije Mirá Para el inversor Nosotros es Donde le vamos a apuntar Para que Creemos que Nosotros estamos ampliando Hacer una plataforma Más de Recursos naturales Te digo Nuestra visión Como lo vemos Es que Por ahí Estamos apuntando Más al Al menos Sofisticado Si querés Al taxista De Buenos Aires Que pueda Nosotros todos sabemos Que si un taxista Ahorra mil pesos Esta semana Esos mil pesos La semana que viene Son 950 O 900 pesos No le alcanza Para comprar Las mismas cosas Entonces que tenga Una opción Para tener Una wallet O una tarjeta De crédito Él Y que pueda No sé De cripto Agarrar y decir Al final de la semana Compro Y le va a costar Mucho a un taxista Ir a comprar Ethereum O Bitcoin O Dogecoin O Shiba Salvo alguna cierta edad Hoy Las finanzas Del mundo En cripto Son 3% No es nada Entonces hay que captar El otro 97% De la gente Esa persona Creemos que Si nosotros Le ponemos un token O un instrumento Una herramienta Que pueda resguardar Su ahorro Y su valor De la moneda En algo que él conoce Que puede ser Soja Maíz Trigo Un pedazo de tierra Productiva Petróleo O mina O oro O plata Creo que esos son Los toques Que por ahí La gente Va a adoptar Más rápido Y después Va a poder Llegar a ir A por ahí A la cripto Que es algo Más complejo Y más difícil De entender Y creo que También Como digo yo Tenemos que hacerlo De una forma Más simple También Porque hoy La experiencia De usuario Para las personas No es tan fácil En lo que son Las herramientas Que tienen hoy Para comprar Pero esa es un poco La visión nuestra Para el inversor Sobre todo Latinoamérica Que pueda ahorrar Y que pueda resguardar Del valor De la inflación Y de lo que le pasa Acá en Latinoamérica También Hay un estudio Que dice Que en Estados Unidos Y en Europa Más o menos Entre 70 y 80% De las personas Ahorran Y mantienen El valor De sus ahorros En el mercado De capitales En la bolsa En acciones En Amazon En Tesla En Google En Microsoft En lo que sea En Latinoamérica No llega ni al 2% O sea Ni al 1,5% O sea Creo que Está entre 1,5% Y el 2% Nunca llega al 2% Entonces Imaginate esa gente Aunque le pueda dar La oportunidad De comprar el teléfono Tampoco lo va a comprar A Google A Microsoft A Tesla No entienden Pero por ahí Si pueden comprar Un pedacito de tierra Si pueden entender Que pueden comprar Un token de tierra Que pueden comprar Un token de soja Un token de trigo Un token de maíz Creemos que Por ahí viene Nuestro gran desafío Y la gran oportunidad Iván Hablemos un poquito De regulaciones Porque lo que pasó Imagina con Terra Luna A nivel internacional No es a nivel A nivel local Es como que Se dieron cuenta Algunos jugadores Dicen Bueno No estaría mal Que va en contra Si querés De la premisa También del mundo cripto De Todo descentralizado Y bueno Algo regulado No estaría mal Porque si pasan Estas situaciones De estrés Corrida en el mercado Mucha gente Ha perdido Literalmente todo Y quedó En manos de nadie ¿No? Entonces ¿Ves que Hay un cambio Con respecto a eso? ¿Ves que se va a empezar A regular De alguna manera? ¿Por dónde ves El ajuste? ¿O vos creés que Listo Ahora pasó Los que perdieron Perdieron Y seguirá Y seguirá depurando El mercado? Bueno mirá Es muy interesante La pregunta Justo hoy por la mañana Leía El reporte De Chainalysis El reporte De Crímenes O actividades Ilícitas Dentro de las Blockchains De las distintas Blockchains Que hay De las distintas Criptomonedas Y Justamente Propone De alguna manera La misma pregunta Pero pone en contexto Con datos muy certeros Chainalysis Hay que entender Que analiza Todas las transferencias Que hay en la blockchain Puede identificar De dónde es Cada wallet O de dónde es Cada address Creada dentro de Bitcoin Analiza Distintas estrategias Criminales Ya sea Lavado de dinero Financiación del terrorismo Bueno Estafas Hackeos Y Justamente Demuestra Que por ejemplo En el 2021 Solamente El 0.15% De las billeteras De criptomonedas Fueron utilizados Para alguna actividad Ilícita Dentro de toda la lista Que analizan esto Que es El mercado negro Fraude de compras Ataques cibernéticos Virus Scams Y robos de fondos Y robos de fondos Aparece como una de las primeras Poniendo el principal foco Dentro de lo que es El mercado DeFi Considerando esto Que es Demasiado De alguna manera Adelantado Con muchos Lo que mencionaba antes Muchas propuestas Que no están auditadas En la cual Cientos de miles De hackers Intentan pegarle Al código Explotando Estos Contratos Inteligentes Y robando las monedas Que estos contienen Con lo cual Es natural Que Que se requiera De un mayor control Tal vez a lo que es DeFi Con la dificultad Que esto conlleva Pero dentro De lo que es El mundo Actualmente regulado Todo lo que son Los crímenes Han bajado Significativamente Es decir Lo que es Lado de dinero Todas las plataformas Hoy Todos los exchanges Tienen ciertos controles Para evitar este tipo de cosas Con lo cual Está avanzando Al estilo cripto En una forma En la cual Se autogestiona Se autocontrola Mientras que Diferentes países Del mundo Se empiezan A anunciar Legal y jurídicamente Respecto a Bitcoin Y yo creo Que es necesario Naturalmente Darle Un poco más De regulación Al mercado Principalmente Para darle Transparencia Y seguridad Al inversor Y en donde Principalmente Van a ir Es naturalmente Por las monedas Estables O las plataformas De intercambio Son las dos cosas Digamos que En este momento Son más fáciles De controlar Naturalmente Porque las monedas Estables A diferencia De Bitcoin Tienen En muchos casos Una entidad Detrás Con lo cual Hay un control Que se podría Llegar a generar Y en algunos casos Que ya se empezó A implementar Por ejemplo En USDT Que hoy Se somete A una auditoría Así como También USDC Se somete A una auditoría Empiezan a demostrar Que están 100% Baqueados En las monedas Que ellos indican Tener Dentro de lo que Es su moneda Estable Con lo cual Le va a dar Una mayor seguridad Una mayor transparencia Para que los inversores Puedan invertir O por lo menos Los institucionales Puedan invertir Con mayor seguridad Con lo cual Yo no le tengo miedo A las regulaciones Me parece que son algo Que vienen para sumar Después habrá que ver Obviamente cada país Regulación en Argentina En muchos casos Suena extorsivo Pero en la mayoría De los países del mundo Incluso ya en Estados Unidos En donde en algunos países Se requiere una licencia Para hacer intercambios Y obviamente Empiezan a poner foco En lo que es Stablecoin Creo que le ha hecho bien Al mercado En donde ya se implementó Y esperemos que Argentina Cuando lo instrumente Sea de alguna manera Crypto-friendly Entendiendo tal vez La presión que le quita Al dólar En algunos casos Poder invertir Directamente En monedas estables Miguel, contame ¿Qué se puede hacer Desde Quantia La plataforma De ustedes ¿Qué solución Le ofrecen A los usuarios? Bueno, desde Quantia Los usuarios Pueden generar intereses Con sus criptos Con las principales Criptomonedas Bitcoin, Ethereum Stablecoins Como USDT USDC DAI Y pueden Ya A partir de esta semana Todo en forma automática Que antes lo veníamos Operando por Mesa mayorista Hacer una especie De caución En cripto Bloqueando Bitcoin O Ethereum Y tomar un préstamo En Stablecoins De esta forma Cualquier persona En forma Bueno, las tasas Arrancan en el 2,5% Hasta el 11 y pico por ciento Y dependen Lógicamente Del Del activo Claro Dependen Del loan to value O del aforo Con el cual decida Trabajar el Usuario Y funciona Exactamente Igual Que la bolsa Uno deja En garantía Una criptomoneda Que puede ser Bitcoin O Ethereum Recibe El 25% O el 50% O el 66% Del valor Que deja Colateralizado Y Bueno, luego Con esas Stablecoins El usuario Puede hacer lo que quiera Puede O mandarlo A una mesa mayorista Y liquidarlo Y liquidarlo Contra pesos Porque puede necesitar Pesos O puede necesitar Euros En Europa O lo puede utilizar Como leverage Y comprar Ethereum O la cripto Que quiera ¿Se puede dejar En garantía Activos que estás Haciendo staking O tienen que estar Liberados? Las garantías Los colaterales No generan Intereses Ya que están Ahí Bloqueados Potencialmente Para ser vendidos Si es que El tomador No cumple Con los requerimientos Mínimos De margen Hoy en día Todo lo operamos Con garantías En Bitcoin Y en Ethereum Y ya En las próximas Dos semanas Se están sumando Muchos otros tokens Con un Con un factor De descuento adicional Ya que no No todos los tokens Tienen la liquidez Y la profundidad Que tienen Bitcoin Y Ethereum ¿No? Bien Y aparte ¿Ustedes ofrecen Algún tipo De servicio Armado de cartera Estrategias De inversión ¿O es solamente Solo autoadministrable El sitio? Principalmente Es autoadministrable Pero sí Quantia O sea Principalmente Da Servicio También ¿No? Acompañamos mucho Al cliente En base a las necesidades Que tengan No todos buscan lo mismo Algunos buscan hacer Tazas En Taza en Stablecoins Otros buscan Tradear Dentro de la plataforma Hay distintos Profiles Y sí Desde Quantia Acompañamos Al usuario No ejecutándole Desde la cuenta Siempre El usuario O el cliente Administra su propia cuenta Nosotros Acompañamos Con las necesidades O consultas Que pueda llegar a tener Pero siempre La decisión final Es del cliente Y depende mucho De su aversión A riesgo Su necesidad De liquidez Qué tan agresivo O conservador Quiera ser Eduardo Ustedes también Analizan A ver Cómo trabajan En conjunto Si querés Con Con las contrapartes ¿No? Hablo justamente Con los pequeños Productores Hay un montón De consultas Mucha gente Vos sabés Eduardo Que no Lo que vos Estás explicando Dentro del mercado Financiero Por más que alguien Tenga Tenga campos Y demás Como bien dijiste Son muy pocos Los jugadores Que manejan Todo el mercado Financiero ¿Ustedes Cómo hacen? ¿Son una plataforma Exclusivamente De compra y venta? ¿O también Asesoran Tanto a los inversores? Arma Token Específicos? No Mirá Nosotros Hoy No estamos En asesorar Nosotros Somos una Plataforma De tokenización Y vamos A crear Productos Y productos Financieros Alrededor O sea Nosotros Lo que creemos Es Primero Que tenemos La plataforma De tokenización Y la plataforma De Nosotros Le llamamos RIA Que es Red Intercambio Agro Tokens Que es donde La gente puede Pagar Con Token Directamente Se hace un link De pago Y paga Nosotros Vamos a Dedicarnos A eso A ser Creadores De tokens Que creemos Que es lo Que mejor Hacemos Y algunos Productos Como por ejemplo Que se pueda Usar el token Como lanzamos El producto Con los bancos Con el banco Santander Que el productor Puede dejar El token Como garantía De préstamo Como estaba Explicando Lo que estaba Explicando Recién Miguel Pero en vez De con Bitcoin O Ethereum Hacerlo Con el token En un banco También lo va a poder Hacer De cripto Esperemos Que en muy poco Tiempo Eso es lo que Nosotros Le podemos Ofrecer Pero nosotros Lo que creemos Es que alrededor De Agro Token Se van a Crear Como Empresas Que van a Empezar a Crear Esos Productos Financieros Alrededor Alrededor Del token Nosotros No No lo vamos A hacer Personalmente Nosotros Por lo menos Por ahora Porque no Nos da El ancho De banda Y estamos Más Concentrados En crear El ecosistema Y la Robustez Que creo Que Iván Lo dijo Muy bien Que no Queremos Pecar De eso Ariel Mi socio Que es el Del CTO Que es el Que sabe Probemos esto Bien Acá Tenemos que Ser la Plataforma Más segura Del mundo Tengo que Ser el Token Más seguro Del mundo Y siempre Repite eso Entonces Creo que va Por ahí Lo nuestro Y después Que se creen Otras cosas Pero bueno Es un poquito A lo que Estamos apuntando Nosotros hoy Eduardo Recuerda la página Así la gente Puede Si quiere Chumear Un poquitito más Agrotoken Punto I Perfecto Bueno Iván Y desde Cripto Que más allá De ser Un exchange Que otras cosas Se pueden Hacer Sé que Lanzaron Hace muy poco Y con mucho éxito Una tarjeta Que rompió el mercado Que tarjetas Hay muchas Todas con el respaldo Bueno De las primeras marcas En este caso Visa Pero que bueno Revolucionaron Encontró una vueltita Distinta A la que Encontraron Otros jugadores Ahí la tenés Perfecto Habilita el audio Iván Si ya me di cuenta Así es Como mencionabas Y arrancando De atrás Para adelante Lo último Que sacamos Es la tarjeta Esta tarjeta Que tiene La funcionalidad De ser De permitir Cuotificar Los consumos Es decir Que el usuario Vaya al comercio Pase la tarjeta Y pueda pagar En cuotas Ese consumo Que realizó En 3 6 O 12 Cuotas De momento Estamos integrando También 18 Cuotas Y con la posibilidad De alcanzar Hasta tasa Hasta tasa Cero Con lo cual Realmente Funcionó Muy bien Traccionó Muy bien En Argentina Que es el primer País En donde lo Lanzamos Es una tarjeta Visa Y digamos Al margen De poder Cerrar el circuito Con esto Es decir Bueno Tengo pesos Tengo dólares Tengo dólares Digitales El día de mañana Puedo tener Soja O tengo una acción O tengo otra cripto A su vez Lo puedo utilizar Y bueno Gastarlo O consumirlo En cualquier comercio Del mundo Ya sea en Argentina O viajando Al exterior Lo podría Sin ningún tipo De problema Utilizar En cualquier comercio Del mundo Una tarjeta Totalmente Gratuita Tanto la solicitud Como a nivel mensual No tiene ningún tipo De gasto Así que los invito A ser De los primeros En hacer esta Prueba Nuevamente Un desarrollo Argentino Que está en vista Del mundo Porque es la primera Tarjeta Con esta funcionalidad Que ha salido En el mundo Más allá de que Ya había alguna tarjeta Para utilizar Digamos A débito Ahora Le permitiría Cuotificar ese consumo Y aparte de eso Naturalmente Dentro de la plataforma Pueden depositar pesos Soles peruanos Pueden depositar dólares En Argentina Pueden retirar Pueden comprar Vender distintas Cripto Las principales del mercado Así como también Pueden comprar Criptomonedas Que están Ligadas A activos financieros Del mercado tradicional Como lo podríamos mencionar Amazon Google Tesla En donde el usuario Puede tener Exposición A la volatilidad De esta acción Directamente Teniendo la criptomoneda En su cartera Y también Invertir Ese dinero Que queda excedente Tal vez Que le sobra A nivel mensual Directamente Poder invertirlo Haciendo un staking Con tasas Que van Desde el 5.5% Al 10% Dependiendo La moneda Y el Principalmente dependiendo De la moneda De la criptomoneda Que esté invirtiendo Con lo cual Hoy tienen Una diversidad De opciones Para hacer una vida Cotidiana Y poder Mantener una inversión Y a su vez Cada vez que utilizan Esta tarjeta Detalle no menor Le da un cashback De un 3% Significa que Por cada consumo Que realice Va a recibir Un cashback Que si es Con un gasto directo Es decir Con un débito Va a recibir un 2% Si es con cuotas Va a recibir un 3% Total de cashback Es decir Un 3% De descuento Sobre el consumo Que vaya a realizar Y en cuotas Con eso Es lo que Hoy más Está solicitando El 3% Que es un Bueno Es un montón Digamos En dólares Y aparte Cuotificar hasta 12 Y recién comentaste También hasta 18 Si En breve Vamos a estar también Incluyendo Hasta 18 cuotas De momento Tiene 3, 6 y 12 Cuotas En el cual El usuario también Las puede cancelar En cualquier Momento Estas cuotas Y como mencionas Bueno Recibiría un 3% De cashback Es decir Un 3% De descuento Sobre el producto Visto de otra manera Podríamos viajar A otro país Comprarnos un iPhone Pagarlo en 12 cuotas Y recibir un 3% De descuento Sobre el producto ¿No? Sin contar que Bueno Muchas otras cosas Que el usuario Podría hacer ¿Y en qué moneda Se recibe? En este momento Ese cashback Se recibe en Bitcoin Eventualmente En una segunda versión El usuario lo va a poder Modificar Para decidir Qué criptomoneda Quiere recibir Como cashback Bueno Acá nos están pidiendo Cerrar Bueno Felicitaciones A todos Gracias Eduardo Novillo Estrada De AgroToken Miguel Schreiser De Cuantia Y Iván Tellio De DeCripto Así que bueno Un placer Acá bueno Muchas preguntas Quedaron pendientes Bueno La contestarán En otra oportunidad O se contactarán Directamente Con los participantes Así que muchachos Muchas gracias Y vamos abandonando El panel Un abrazo grande A todos Buen día Tchau Tchau Tchau